Hola a todos, amantes de 3D, soy Manuel Churio, artista visual y el día de hoy te traigo un tutorial de Blender épico. En este video te mostraré como crear luces increíbles, materiales realistas, texturas detalladas y terminaremos con un render de altísima calidad. Todo esto con la práctica que ya hemos venido desarrollando de la épica casa de Bokeh Sponga. Así que si no has visto estos videos anteriores, te animo que en cualquier momento lo puedas ir a ver. Y lo mejor de todo es que sea de una forma sencilla y entretenida, ya que te estaré brindando los pasos a pasos en cada parte del tutorial. Así que sin más preámbulos, comencemos. En este momento estaremos creando la cámara que estaremos utilizando para poder ver nuestra escena en los render. Para ello, shift más A y nos dirigimos hasta la parte de abajo donde encontramos cámara. Y como podemos ver, automáticamente está creada la cámara. Podemos moverla directamente desde sus ejes o presionar la tecla 0 e introducirlo en la vista de la cámara. Pero como podemos ver, si movemos, la cámara no se estará moviendo con nosotros. Para ello, presionamos la tecla N. Nos tenemos que dirigir hasta la opción de View. Vamos a bloquear lo que es la cámara. Entonces bloqueamos la vista de la cámara. Presionamos nuevamente N. Una vez hemos bloqueado la cámara, cada vez que nos movemos en nuestro escenario 3D, podemos notar como la cámara está fija a nosotros. Si presionamos la tecla 0, nuevamente hemos salido de la cámara y 0, otra vez entramos. Podemos posicionar la cámara donde queramos. Nos movemos de la misma forma con el botón central del mouse. Orbitamos con Shift más el botón central del mouse. Paneamos y con el scroll del mouse podemos hacer zoom out o zoom in. Nos posicionamos en el lugar correcto donde queremos. Y solamente presiono N y desactivo el bloqueo de cámara. De esta forma, cuando yo me mueva, mi cámara no se estará moviendo conmigo. A continuación estaremos trabajando la parte de la iluminación. Y para ello nos estaremos apoyando de un HDRI. Ok, entonces nos vamos hasta la propiedad del mundo. Y acá vamos a presionar en el botón Color. Vamos a presionar el botón amarillo. Y nos vamos a dirigir hasta Embargo en Textur. Presionamos Embargo en Textur. Y nos podemos ir al apartado de Render. Al modo Render. Y podemos ver como todo está morado. Esto quiere decir que nos hemos seleccionado la imagen o el HDRI que queremos que nos esté apoyando para iluminar toda nuestra escena. Existen diferentes páginas en las cuales podemos descargar HDRI de paga o también gratuitos. En este caso, chicos, les quiero mostrar esta página que se llama Polyhaven. En la cual podemos descargar HDRI objetos, algunas texturas totalmente gratis. En este caso vamos a descargar uno HDRI. Así que simplemente presionamos por acá. Y nos estará mostrando la librería completa de todo su HDRI. Ok, acá podemos ir explorando y seleccionando el HDRI que mejor nos convenga. En mi caso creo que este está bastante bien. Una vez seleccionamos el HDRI que queremos, podemos cambiar el tamaño. El formato lo dejamos tal cual está y presionamos luego Descargar. Y la descarga empezará automáticamente. Una vez esté abierto Blender, nuevamente como hemos quedado en las propiedades de mundo. Y simplemente tenemos que darle a la carpeta Open para seleccionar el HDRI. Entonces damos doble clic izquierdo y como podemos ver, ya el HDRI está en nuestra composición. Para ello nos vamos a las propiedades de render que es este icono de cámara. Y una vez acá podemos configurar el render que estaremos utilizando. En este caso estaremos realizando la práctica con el motor de render Cyclus. Y en este caso tibet motor de render Cyclus. Y acá en device estaré cambiando a la GPU. De esta forma el procesamiento de esta imagen no será con la CPU, sino que será con la GPU que es mucho más potente. Y podemos bajarle el máximo de samples a cero. No es necesario mientras estamos viendo la vista que haya todo este sampleo tan grande. Y activamos el Denoise para poder ver más suave y sin tanto ruido nuestra imagen. También nos pasamos un poco a la parte de render. Podemos bajar la cantidad máxima de samples. Honestamente pienso que 4096 samples es una exageración. Por ello podemos seleccionarla y bajarla a 100 o 50. Al momento del render podemos ir probando subiendo este número. Entre mayor sampleo calidad será mucho mayor de la imagen. Actualmente estoy dándome cuenta que la luz reflejada por mi HDRI está bastante fuerte. Para bajarla simplemente me voy a la propiedad de mundo y acá en fuerza puedo variar este valor. Lo puedo bajar, lo puedo dejar en cero y puedo ver como no afecta de ningún tipo mi HDRI a mi objeto o lo puedo ir subiendo. También puedo venir para acá y colocar un número preciso como puede ser 0.152. Y puedo ver como se está aplicando la fuerza de iluminación exactamente a la que yo quiero. Como podemos ver en la referencia la iluminación más fuerte de la casa de Bogle Ponja se encuentra del lado izquierdo. Para ello tenemos que tener activado el nodo que activamos desde el primer video y nos vamos a ir al apartado de shading. Una vez en el apartado de shading volvemos a ir al modo render y ya vemos acá la imagen renderizada. Ok, acá en este apartado inferior es donde se estarán viendo todos los nodos que vayamos creando. En este caso está en modo objeto, es decir solamente se estarán viendo los nodos que se estarán aplicando en los materiales que van luego aplicados en nuestros objetos. Tenemos que cambiarlo a modo objeto presionando acá a modo world. Presionamos acá y podemos ver los nodos que conforman nuestro embalumen textur. Que es la salida del mundo. Acá está un nodo que puede graduar la fuerza que fue lo que hicimos al afinar, la podemos dar en cero. Y acá está la imagen o el HDRI que hemos creado. Ok, como queremos que la sombra se proyete desde otro lugar, es decir que el sol, voy a escalar un poco. Queremos que el sol o la luz más intensa en vez de proyectarse desde este lado, queremos que esté por acá. Para ello lo que tenemos que hacer es dirigirnos al nodo donde se ubica el HDRI, que en este caso es este de acá. Pueden notar que tiene el mismo nombre del HDRI que hemos descargado. Presionamos este HDRI y luego CTRL más T. Y automáticamente hayamos presionado CTRL más T. Se estarán viendo todos estos nodos nuevos de por acá. Entonces nos podemos acercar un poco más y movemos esta rotación. La rotación la vamos a mover en el eje Z. Y podemos ver como la sombra está cambiando debido a que el sol, ahora en este justo momento está pasando por atrás. Y podemos ver como ya se ubica un poco mejor la dirección de la luz. Y ubicamos el sol o el punto de luz de esta forma. Shift más A. Luces y luz de área. Ok, la ubico en la parte superior y la puedo escalar. Regreso a mi vista de la cámara y voy al modo render. Y selecciono mi lámpara y me dirijo a las propiedades de luces. Y en las propiedades de luces tengo diferentes opciones. Acá tengo los diferentes tipos de luces como lo son la luz del punto. Digamos que es muy similar a la luz de una lámpara, de un foco, perdón. La luz del sol, que no importa donde esté ubicada, siempre va a iluminar pareja su ubicación. La única diferencia va a ser cuando movemos este punto de acá en el cual estará variando su proyección. También tenemos la luz spot, muy similar a como se refleja la luz de un foco. Y la luz de área, que es básicamente la luz de un estudio fotográfico, de un softbox. Estas diferentes luces que acabamos de ver tienen diferentes propiedades como lo pueden ser. Propiedades de color, en el cual podemos cambiar el tono, en el cual emiten luz. Fuerza, medidas wax, en la cual vamos subiendo o bajando el nivel o intensidad de la luz. Podemos también cambiar el tamaño de nuestra lámpara. Y en este caso, podemos cambiar la forma de la lámpara. Como podemos ver acá, nuestra lámpara es completamente cuadrada. Y presionando acá, podemos cambiarla a rectangular, a disco o a eclipse. Recordemos también que estas lámparas las podemos escalar en X y las podemos escalar en este caso también en Y. Entonces, colocamos la lámpara en la parte superior. Puedo regresar al modo objeto y ubicar un par de luces más. Estas se estarán proyectando en la parte frontal. De mi objeto, de esta forma. Si quiero que la luz que llegue a mi objeto sea lo más suave posible, entonces tengo que escalar mi lámpara. Y de esta forma, la luz estará llegando muy suave. Si por lo contrario, quiero mantener unas sombras muy marcadas, entonces tengo que hacer que mi lámpara sea muy pequeña. Debido a que será muy, muy pequeña mi lámpara, pues la sombra será bastante marcada, ya que el punto donde está emitida la luz es mucho más pequeño y mucho más fuerte. Presionamos la lámpara, luego nos vamos a las propiedades de materiales y creamos un nuevo material. El primer material será el de la ventana, que es un emisor de luz. Para ello, venimos y presionamos el símbolo de más y nos estará creando un nuevo material. Ahora tenemos que asignarle en qué lugar queremos con este material. Para ello, presionamos la tecla tabulador y luego 3, para que podamos seleccionar las caras que queremos que evitan luz. En este caso, solamente será esta cara del centro, que es la ventana. La presionamos, luego nos aseguramos que estemos en esta parte de acá y le damos a nuevo. Y automáticamente, este material de acá de arriba estará afectando todo el marco, el resto de la ventana. Y este material que acabamos de asignar, solamente estará afectando lo que es el vidrio. El material que crea por defecto Blender es este que se llama Principal VSDF. En este caso, queremos hacer un material que emita luz. Seleccionamos Emisión. Y de esta forma, ya tenemos un material que emite luz. Podemos cambiar también el color que va a emitir luz. En este caso, quiero este azul. Y también cambiamos la fuerza. Podemos exagerarla y llevarla a 20. Si nos vamos a modo Render, podemos seguir con este marco. Simplemente lo presionamos y lo estaremos haciendo metálico. Con la selección, podemos ir cambiando el color y lo podemos llevar a un gris un poco más intenso. Y como será una ventana metálica, me dirijo a la parte de arriba. Y lo primero que estaré subiendo es el valor de Metallic. Y ahora vamos a estar variando dos elementos más, como lo van a hacer el Rowness y el Specular. El Specular es la cantidad de reflexión que puede llegar a tener mi objeto. Y el Rowness es la cantidad de definición que tiene ese brillo que da el Specular. De esta forma, si lo coloco en uno, no estará definiendo ningún tipo de reflejo. Y si lo bajo, estará reflejando al máximo. En este caso, podemos bajar un poco más el Specular para tener este tipo de resultados. Nos podemos dirigir a la vista de nuestra cámara. Y luego presionar el modo Render para ver cómo está quedando nuestra ventana antes de continuar. Bueno, seleccionamos la puerta. Y podemos aplicar nuevamente lo que es este material metálico. Que en este caso, se llama marco de ventana. Podemos duplicarlo de esta opción de acá y colocarle puerta. Y tal vez variar un poco sus tonos y brillos. En este caso, aún no estoy conforme con la cantidad de Rowness que tiene. Entonces, lo estaré bajando un poco más. Creo que a 0.3 está perfecto. Y el Specular lo puedo poner a 0.5. Y al timón, también le aplico lo mismo. Puerta y automáticamente ya será el mismo material. Lo siguiente que estaremos haciendo serán las hojas. Para ello, simplemente las selecciono. Y creo un nuevo material. Puedo irme al modo Previsualizar Materiales. Yo selecciono cualquiera de mis hojas. Voy cambiando acá el tono que quiero que tengan. Y podemos irnos al modo Render para ver cómo va quedando con los buses aplicadas. Ahora solamente tenemos que aplicar el material que acabamos de crear a todas nuestras hojas. Para agregarle los materiales a la base de nuestra piña, lo estaremos haciendo de Test Tool Paint. Primero seleccionamos nuestra piña. Cuando ya verifiquemos que esté seleccionada, nos vamos al apartado de Test Tool Paint. Y podemos ver cómo está morada. Esto es porque no la hemos asignado en ninguna propiedad. Para comenzar con el Test Tool Paint, lo que hacemos es que nos dirigimos a la parte derecha. Para comenzar, le damos a símbolo de más. Y comenzamos con Base Color para que tenga un material uniforme en toda su geometría. En este caso, tengo aquí copiado hexadecimal. Y lo estaré copiando acá en Color, Hexa y lo pegaré acá directamente. Lo dejaré en los comentarios por si quieren que tenga el mismo color. Cuando esté conforme con los valores que le he agregado, simplemente le doy a OK. Y puedo ver cómo ya toda la base de mi piña tiene este mismo material. Ahora lo que estaré haciendo es agregarle estos diferentes tonos para que tenga diferentes relieves. Directamente desde nuestra rueda cromática, vamos a ir seleccionando ese amarillo que queremos que vaya teniendo. En mi caso, lo voy a hacer con este anaranjado. Y acá en esta parte puedo configurar el tamaño de mi brocha. Muy grande, muy pequeña. En este caso lo voy a poner en 253, en 250. Y también puedo cambiar la fuerza. Si quiero que sea una fuerza bastante grande. O quiero que tenga una fuerza bastante baja. Que vaya pintando muy suavemente. Me acerco lo suficiente a cada uno de estos rombos. Y comienzo a pintar desde el centro hacia afuera. En este caso di unas dos pasadas. Y de esta forma voy pintando. Evito tocar la parte de abajo, ya que esa es la parte más oscura de la piña. Y así voy pintando toda esta estructura de la piña. Puedo presionar la tecla dividir. Y de esta forma todos los elementos no estarán apareciendo en mi visor. Solamente en el elemento seleccionado. Que en este caso fue la piña. Para poder atreverla sola. Y dibujarlo más cómodo. Y para completar podemos escoger un marrón bastante oscuro. E ir pintando cada una de estas espinas. Le bajamos un poco el radio. Y vamos pintando un poco cada una de estas espinas. Para que parezca más en la vida real. Vamos pintando cada una de ellas. Podemos suavizarnos un poco más cada uno de estos tonos. Y podemos irnos pintando de forma suave. De la misma forma también suavizo estos tonos de acá de arriba. Ahora estaremos aplicando un desenfoque a nuestra cámara. Para dar esta profundidad de campo. Que hace que nuestros modelos y escenarios en concreto. Se vean mucho más realistas. Para desenfocar la cámara. Lo primero que estaremos haciendo. Presionaremos Shift más A. Y estaremos creando un Enti. De este tipo. Arrow. Un Enti es prácticamente un objeto nulo. Sirve de referencia para otros elementos. Como lo puede ser una cámara. O para también incluso animar los objetos. Lo vamos a escalar principalmente. Para poder ver bien sus ejes. Y lo vamos a colocar casi que en el frente. Vamos a seleccionar la cámara. En nuestra colección. Y vamos a ir hasta esta opción de acá. Donde están las propiedades de la cámara. Y nos vamos a ir hasta la opción que dice. Def of Field. Una vez la despleguemos. Podemos presionar esta palomita de acá. Y automáticamente se estará habilitando. El desenfoque de cámara. Ahora vamos a decirle. Que a partir de este Enti. De este nulo que acabamos de crear. Haga el desenfoque. Seleccionamos acá la cámara. Nos vamos a las propiedades de la cámara. Y con el desenfoque activado. Vamos a seleccionar este gotero. Y seleccionamos acá. Nuestro objeto Enti. Y podemos ver como automáticamente. Los objetos que están antes y después de este Enti. Comenzan a aplicarse la profundidad del campo. Es decir que comienza a desenfocarse. Podemos aumentar este desenfoque. Directamente desde acá. Y podemos ver como se difumina aún más ese fondo. Hasta tenerlo casi prácticamente borroso. Para sacar render de este fotograma. Solamente tenemos que dirigirnos al apartado de render. Que está en la parte superior. Resionamos la opción que dice render imagen. Esta es la opción dirigida a renderizar únicamente el fotograma. En el que estamos situados. Y render animación es cuando tenemos un conjunto de elementos. En el que le hemos dado cierta característica de animación. De movimiento. Y queremos renderizar un rango amplio de fotogramas. En este caso solamente necesitamos renderizar un fotograma. En el que está situado. Y automáticamente presionemos el render de imagen. Se comenzará a procesar la imagen. Y eso es todo. Espero de verdad hayan disfrutado este video. Si te gustó este contenido. No olvides suscribirte y activar la campanita. Para que te llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias por ver todo el video. Nos vemos.